Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Quiénes son los jugadores más pretendidos de Santos Laguna para la próxima temporada? Luego de haber terminado su participación en el clausura 2023, el equipo lagunero podría recibir ofertas por algunos de sus mejores futbolistas. Con la renovación del plantel de Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2023, uno de los primeros jugadores que se mencionan como posible baja es el guardameta Carlos Acevedo, ante las supuestas ofertas que habría por parte de más de un equipo en la Liga MX. El capitán, con todo y que tuvo que cargar con una pesada cifra de goles en contra en el clausura 2023, se mantiene como objetivo de clubes como el Guadalajara, que anda buscando arquero, pero lo ha frenado, en apariencia, el alto costo del Santista. Chivas no ha escondido el interés que tiene por el guardameta Lagunero, pero se dice que el costo de tenerlo sería de alrededor de 9 millones de 160 millones de dólares de pesos. Por eso es que habría ofrecido jugadores para aliviar la carga. Pero resulta que ahora también se involucra a Rayados del Monterrey, que no ha quedado del todo conforme con el argentino Andrada por algunos errores que ha cometido y que le han costado goles a su equipo. Así que al parecer ya voltean hacia Santos y de su parte no habría problema alguno para desembolsar. Otro jugador de Santos que es pretendido por otros clubes es el canterano Omar Campos, quien ahora es mencionado como uno de los objetivos que tiene el América para reforzar su plantel de cara al torneo Apertura 2023. El lateral izquierdo, aunque no ha logrado explotar todo su potencial, sin duda con lo que ha demostrado ha sido suficiente para convertirse en el objeto del deseo de algunos clubes en México, como en su momento sucedió en el extranjero, cuando estuvo en la mira de clubes de Turquía y Bélgica. Cruz Azul es otro de los clubes que en la Ciudad de México se asegura existe interés por campos, pero en la máquina no han querido confirmar esto, como tampoco el supuesto interés que tendrían por Harold Preciado y Juan Bruneta. Precisamente de estos dos últimos futbolistas, lo que es un hecho es que también llaman la atención de otros clubes y no puede faltar el América, un cliente frecuente de Santos Laguna que ha dado seguimiento al volante argentino. Bruneta también ha sido mencionado en este semestre como viable para llegar a Tigres o Rayados, y no es para menos, pues se trata de un elemento que destacó pese al mal toreo que tuvo Santos. En cuanto a jugadores que serían baja de Santos, independiente de si hay o no ofertas, es el paraguayo Cecilio Domínguez, cuyo contrato ha expirado y no hay la intención de renovarlo por parte del club lagunero, ya que no rindió lo que se esperaba de él y por eso no entraría en planes del técnico Pablo Repeto. El estratega uruguayo ya tiene definido que jugadores desea que continúen en la plantilla y a quienes se dejarán libertad y mucho se ha mencionado que el contención Alan Cervantes podría cambiar de aires. Aunque la competencia continúa, los rumores de la apertura 2023 no terminan de aparecer, Alan Cervantes suenan para llegar a Chivas. De acuerdo con información del diario Universal, además de Carlos Acevedo, el equipo del rebaño estará buscando más nombres, dos de los que están sonando son los de Cervantes y él, Plátano, Alvarado, esto pensando en hacer fuerte otras líneas del campo para Beisco Paunovi. Lo cierto es que la directiva encabezada por Fernando Hierro parece que ya está sondeando posibilidades para reforzar la plantilla de Chivas. Los nombres están saliendo con bastante anticipación, debido a que todavía no termina el actual torneo Clausura 2023, pero ya hay acercamientos por parte de los rojiblancos. En los próximos días comenzarán a salir los nombres de que quedarán libres en Santos, pero no los que podrían estar en tratos con otros clubes.